Un saludo muy cariñoso a todos mis hermanos laicos de la República Mexicana, a todos los de los movimientos, asociaciones e instituciones laicales. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles en nuestra patria. Aunado al problema de la pandemia, tenemos, como ustedes ya lo saben, una serie de propuestas legislativas que van en contra de la vida, del matrimonio, de la familia y de las libertades fundamentales, libertad de creencia, libertad religiosa. Y es importante que nosotros como laicos despertemos y nos activemos. Por una parte ya, el Episcopado, hemos emitido ya un documento, un mensaje para nuestros hermanos que están buscando algún lugar, un puesto de representación popular, una diputación, presidentes, alcaldes, gobernadores, donde les hemos pedido sobre todo que piensen en el bien común. No en sus intereses particulares. Por eso nosotros, en un segundo lugar, hermanos, tenemos que activarnos. Y activarnos, primero, haciendo mucha oración. Oremos por nuestros diputados, por nuestros senadores, por nuestro presidente nacional, por nuestros futuros gobernantes, para que realmente Dios los asista y ellos puedan gobernarnos con justicia y, sobre todo, con verdad, defendiendo aquellos valores que son nuestros, la vida, la familia, nuestra libertad. Este es un tiempo muy oportuno. Hagamos oración. El Señor Jesús nos dice que hay demonios que solamente salen a fuerza de oración y de ayuno. Creo que estamos ante esta clase de demonios, ante los que solamente la oración y el ayuno. Por otra parte, también necesitamos que todos nosotros nos demos cuenta de la necesidad de participar en estas próximas elecciones. Participar con libertad, con conciencia, sabiendo elegir aquellos candidatos que estén a favor de nuestros valores, de nuestra cultura, de nuestra patria. Por ello, los invito a todos ustedes, hermanos laicos, a que sepan la importancia de estas próximas elecciones, que serán el 6 de junio. Prepáremonos, participemos, votemos. Tratemos de que en nuestro Congreso Legislativo haya equilibrios, haya contrapesos. Esto es importante. Y tercero y último punto, creo que es importante que trabajemos mucho con los niños y los jóvenes para que este tipo de ideologías que llegan a ellos a través de la televisión, de las redes sociales, no haga tanto efecto y daño en ellos. Vamos a inmunizarlos ante estas ideologías, como evangelizándolos. Es la mejor vacuna contra estas ideologías. Evangelicemos nuestros niños, nuestros jóvenes. Con mi bendición y un saludo para todos, esperando que todos nos activemos y todos participemos. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Laicos decididos a construir la casita sagrada. Hasta luego. El Con Ferio La Quintena La Quintena La Quintena La Quintena La Quintena La Quintena